y bueno bienvenidos, estamos en un nuevo vídeo, hoy es lunes, hoy es feriado, que hacen todos literalmente, o sea, perdón que tengo hipo, pero que hacen todos, o sea, es lunes, es feriado, no voy a hacer nada pero que hace Damián y que es lo que vos tenés que hacer, que estás viendo este vídeo, tenés que ir y te puedo ponerte literalmente a entrenar como uno enfermo, hoy literalmente y que incluso, ojo me están costando, o sea, la sentadilla, 80 kilos, 90 kilos, si no 100 kilos porque bueno, yo hago sobrecarga progresiva en los básicos que es, pres de banca, peso muerto literalmente, hoy va a ser un vídeo complicado con el hipo que tengo la puta madre, pero y sentadilla, peso muerto, pres de banca y sentadilla, ok, entonces la cosa es esta, yo dije, che mirá hoy no trabajo, porque yo trabajo con mi viejo, pum, trabajo con mi viejo y voy al taller pero yo dije, mirá, hoy no trabajo, hoy literalmente, pum, estoy libre de cierta forma o sea, de cierta forma, digamos, entonces yo dije, ok, listo, abre el gimnasio a las 8, pum, fijé el horario, todo, todo, entonces yo dije, perfecto, abre las 8, pum, todo, entonces yo dije, bueno, vamos a las 8, ok, me despierto, tuqui, todo, desperté a las 6, pero bueno, desperté a las 6, pum, que esto es aquello, pa, pa, digamos, porque en realidad 7, 7 y 40, digamos, me desperté, tuqui, le gané de todo, fui a entrenar y entonces le mandé con todo y creo que pasa que yo me compré unos straps, incluso les voy a mostrar, strap, o sea, vos tenés que explicar con algo, los straps es increíble cuánto cuesta, incluso acá lo tengo acá en la mochila, de que estos straps, mirá, estos mismos straps, estos que son de, mira, bueno, se ve a ver porque, bueno, tengo la cámara así, corte selfie, pero esos mismos straps, ahora, no, no sabemos cuánto va a costar en un tiempo, ya estos hijos de puta, pero, literalmente, 12 lucas, 12 mil 250 pesos, literalmente, y entonces, bueno, yo dije, pum, lo voy a llevar a que toque aquello, no lo llevé, pero, eh, igual voy a decir algo, de que es increíble cómo te hace más fácil los straps, obviamente tenés un mejor agarre, es un accesorio que te facilita tirar el peso, por eso es que por ahí no soy muy partidario, pero yo dije, bueno, me lo compro porque literalmente ya el peso que estoy tirando ya no es para estar tirando ahí, pum, sin accesorio ni nada, si no es el cinturón, son los straps, así que, igual ya en cualquier momento agarro los dos accesorios y listo, ya está, pero en cuestión, además de los straps, además del cinturón, además de todo eso, literalmente, ¿qué es lo que hice hoy? que igual estoy vestido, punto, porque ya al mediodía, las 12 por ahí, eh, me voy a la mierda, por así decirlo, pero en cuestión, antes que igual hacía este video, iba a ser este video que estoy haciendo ahora, pero la cosa es esta, de que, que es a lo que va este video, ¿qué es lo que hacen nosotros? ¿qué es lo que hace la mayoría de gente que está, pum, allá afuera, perdiendo el tiempo, obviamente, ¿qué es lo que hace? no estar entrenando, por ejemplo, mi hermano, mi hermano, pum, que tengo un mellizo, punto, me dice, no, pero vengo flojo porque estas dos últimas semanas vengo entrenando dos veces nada más por semana, que esto, aquello, y yo digo, no sé cómo podés, literalmente, o sea, no entiendo cómo la gente puede entrenar por ahí dos, tres veces por semana, si sos principiante, bueno, sos principiante, entiendo eso, pero, bueno, obviamente no podés entrenar más porque si no se te va a la mierda el cuerpo, pero, o sea, en sí, la mayoría, la gran mayoría de la gente, que, bueno, o no entrena, o nada más entrena así un toque sin, o entrena nada más tres veces por semana, no entiendo realmente eso, al menos que, bueno, o sea, por el tiempo que esto, aquello, pero no entiendo, no entiendo cómo la gente pueda agarrar y sentarse como yo, me pongo así, pum, me pongo a sentar acá para hacer este video y aportar, pero, sin embargo, la gente por ahí, sin hacer nada, puede ponerse porque, ah, no, sí, asumió, mira, y que, bueno, igual, estoy muy contento porque ya estoy negro de mierda, hijo de de mil putas, se fueron, pero en cuestión de que un político no te va a cambiar la vida, un político, literalmente, no te cambia nada, suponete que tenés más posibilidades, mejor vida que todo aquello, bla, 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 que obviamente, o sea, son dos cosas diferentes, son dos cosas, o sea, dos grandes cosas diferentes, son dos cosas diferentes en cuestión, para no trabajar ni nada, estar en Estados Unidos, que estar en Venezuela, o estar en África, ¿me entendés algo? Hoy son dos cosas diferentes, son dos vidas diferentes, pero, también hay que entender de que, no es que vas a tener gran cambio, que esto, aquello, bla, bla, sino que, literalmente, tenés que mover el ojete, tenés que empezar a moverte más, y más, y más, y más, y no estar parándote, no estar pensando, ay, voy o no voy, no, tenés que ir, ay, no, pero trabajé que esto, aquello, amigo, yo trabajo como 10 horas, a mi amigo, yo encima me meto, segundo entrenamiento, tercer entrenamiento, encima que, leo, estudio, punto, aporto, todo, y le sigo mandando igual, porque, o sea, literalmente, es que hay que mandarlo, no hay que frenar, no hay tiempo para frenar, solamente tiempo para hacer las cosas, entonces, bueno, espero que te haya gustado este video, porque, de hecho, la verdad que te haya interesado, todo, bueno, para, literalmente, no valía ni nada, así que, nos vemos en el próximo video.